¡Gracias por ver el video! Es una realidad que vivimos muchos profesionales, su padre lo incentiva Aprovecha para meter a su padre, Antonio David, en el ajo Sin saber que éste le va a responder de una manera bastante dura Asegurando que se van a ver las caras en los juzgados próximamente Por el tema de los carteles de Málaga Y atentos porque el comunicado de Antonio David no queda aquí, hay más Os lo voy a leer íntegro para que lo tengáis Porque desde luego es demencial lo de esta señora, María Patiño Se piensa que está por encima del bien y del mal Atentos al comunicado Dice así Entre otros, pero es que sé que te gusta jugar a la provocación, a la difamación, la injuria, la calumnia, el acoso, la incitación al odio Las practicas como armas desde Mediaset Justo lo contrario a lo recogido en su código deontológico Y sigues trabajando para allá Tienes una cita pendiente donde ya sabes, no olvides llevar los vídeos donde me ves pegando los carteles con mi foto y mi palabra Maltratador Bueno, brutal, me parece que le ha pegado un zasca en todo a la boca A ver, María Patiño si tiene la dignidad de responderle Yo creo que no lo va a hacer Precisamente porque ella reniega de todo este tipo de cosas Y que la acusen de esto es lo que más coraje le da No sé qué os parece, pero bueno, como siempre suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos